Hay que cuidarse de los medios, no solamente del coronavirus, porque te infectan la cabeza, lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo y está comprobado, han mentido, han protegido a Mauricio Macri, han protegido a Vidal, han protegido y siguen protegiendo a la reta. Hay que leer el disenso.com, la reta, la millonada de plata que gastas, pero no te digo solamente en Canal 13 que es el que más recibe, o Telefe, no, la cantidad de plata que ponen y es piente y se pone en Space, en todos lados te vas a encontrar con propaganda de la reta, y por supuesto, si podés pagar los sueldos, la luz, comprar nuevos micrófonos y todo, ¿sabés cómo lo tenés a ese cliente así? Inclusive, canales nuestros, radios nuestras, protegen a la reta, por la guita que pone la reta para la pauta, y sí, porque hay que pagarle a la gente de limpieza, los sueldos del operador, del locutor, bueno, entonces bajan la cabeza y protegen a la reta, es el más vivo de todo, pero cuidado, hoy vamos a hablar de la reta y vamos a sacarle la radiografía. Vamos de la reta, otro apellido así, vasco, de una familia que tiene un origen en América del Sur, del Uruguay, pero vamos a hablar de este. Estoy con el periodista que admiro, Pablo Cano, no nos conocemos personalmente, Pablo, ¿cómo te va, Leonardo? ¿Qué es lo que soy? ¿Cómo te va, Leonardo? ¿Qué es lo que soy? Muy bien, la hacía larga porque esperaba una comunicación así visual, y después me entero que no la podemos tener, pero no importa, la gente sabe que soy lindo, voy a estar yo solo en cámara para la gente que me ve en YouTube, te admiro, Pablo. Sí, bueno, no, un exceso de tu afecto y tu admiración, y la verdad que fue larga, pero yo la escuché atentamente, me parece que surge de los pliegues de lo que estás contando, quizás algo que entronca con el gesto de gobierno, con Rodríguez Larreta, pero que en definitiva apunta a lo que no está saldado en la construcción de la identidad de este país. Totalmente, entonces como hay mucha gente que está encantada, porque aparentemente no tiene nada que ver con Macri, se separa, es un hombre que cuenta, dice, convence, el otro día te escuché, mi querida Adel Plata, hiciste una historia hermosa, resumida, quisiera no interrumpirte, no sé si la vas a repetir, pero háblale a la gente un poquito de lo que es la reta. Bueno, a ver, más que, lo que es la reta casi que lo estás explicando mejor vos que yo, seguro lo estás explicando mejor vos que yo, yo te digo, en la reta actual, en la reta que hoy comparte, fruto de la pandemia exclusivamente, fruto de una necesidad de fuerza mayor que se le ha impuesto a la política nacional, que comparte en pie de igualdad un escenario con el presidente, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y que inclusive hasta se da el lujo de públicamente diseñar algunos gestos, también efectivos, de cariño que el presidente le ha dado, como llamarlo mi amigo Horacio Rodríguez Larreta. Este Rodríguez Larreta que estamos conociendo hoy, tiene una historia larga, su historia política, su historia familiar la estás contando vos perfectamente, su historia política personal arranca en el menemismo, continúa en la alianza, tiene como mojón ese hecho nunca del todo aclarado de su implicancia en los procesos que terminaron, entre otras cosas, con el suicidio de Cavaloro, que hace pocos días se cumplió un aniversario, continúa en el macrismo, continúa en el macrismo, es el jefe de gobierno, es el tipo que laburó el proyecto de ciudad, que llevó adelante Macri, Macri, a ver, haciendo honor a Aníbal Fernández, Macri es, sí, es un vago, pero fue por rodearse de ejecutores de un modelo de ciudad y de un proceso de alienación de la ciudad de Buenos Aires, de las clases bajas y medias bajas, en las cuales Rodríguez Larreta fue su base ejecutor y Marcos Peña fue su brazo comunicador. Y Rodríguez Larreta, el de hoy, que empieza a buscar looks que lo alejen un poco de esta imagen guasonesca que tanto le debe pesar, es un tipo que está blindado fundamentalmente por los impuestos de los portes mínimos. Porque la enorme caja que tiene la ciudad de Buenos Aires, que pagamos vos, yo, todos los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, le permite hoy tener 1.600 millones de pesos para publicidad, para operaciones de prensa, esta plata está en blanco, ¿no? 1.600 millones de pesos en blanco, sin sobres esto. A ver, para que tengamos una idea de cuántos es 1.600 millones de pesos, voy a usar lo mismo que dije el otro día. La provincia de Buenos Aires, en campaña electoral, o sea, en 2019, el Ministerio de Desarrollo del Vidal tuvo menos plata que la que tuvo, que la que tiene este año Rodríguez Larreta para prensa. O sea, para comprar colchones para las comidas, para el aparato duro, en un año electoral, Vidal, para la provincia de Buenos Aires, 18 millones de habitantes, tuvo menos guita que la que tiene este año Larreta para prensa. Hay cosas que, inclusive a mí me llamaba la atención, respecto de lo que dije, para que lo escuches otra vez, a mí me llama la atención que no haya un legislador de la oposición, de cualquier oposición, que no haya hecho eje en la persistencia del suplemento que la ciudad saca en el de Clavín todas las semanas. Sacar un suplemento en Clavín todas las semanas es una fortuna de plata. La verdad que en medio de la pandemia es absolutamente innecesario, porque ese suplemento básicamente lo que hace es, cuenta la agenda sociocultural y la ciudad de Buenos Aires. Con todos encerrados no tiene ningún sentido. Ya antes es, ya antes, a ver, digamos, antes ya es una suerte de canje formal, de favores, que está, a ver, que está dentro de la regla de juegos, si se quiere, pero hoy, hace 120, 130 días estamos los porteños en cuarentena, no tiene ninguna razón de hacer eso, más de que seguir con su manguera de recursos formales, de publicidad, seguir alimentando su blindaje. No, no quiero, a ver, es tu programa, vos me tenés que decir cuando paro, no parece si es por mí, paralelo a lo que estás diciendo, si la gente quiere hurgar, en el disenso.com están las partidas con información proveniente del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de ver a quién se le fue distribuido, por supuesto, mayormente a Clarín, La Nación, el Grupo América, pero después pone en Space, en el canal rural, en todos lados hay publicidad de los que nosotros, los porteños, pagamos para que la reta sea visto como un hombre bueno, pero seguí, no pares. Mirá, a ver, la ciudad de Buenos Aires tiene, por su enorme capacidad tributaria, por su enorme capacidad, por su pochatia, le da a su jefe de gobierno nuestros recursos, que como decís vos, se ponen en todos lugares, la verdad es que cuando vos lo ves puesto en todos lugares, lo que estás viendo es que hay un acuerdo que no es un acuerdo de distribución de la agenda, que no es un acuerdo mucho más profundo, que en definitiva tapa, entre otras cosas, los grandes negociados inmobiliarios que la ciudad se va adelante. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad que hace 12 años gobierna el macrismo, 13 años gobierna el macrismo, y en 13 años tiene la misma o menos gente. Es el único territorio del país, o algún que otro lugar rural, es el único centro urbano que pierde gente o mantiene la misma, no crece. ¿Por qué no crece? Básicamente porque el modelo de ciudad que proponen es un modelo de valorización urbana en el cual cada vez más valen los terrenos, los porteños, cada vez más pesta la especulación inmobiliaria como factor central de negocio, y eso hace imposible que la clase media, y de la clase media a baja, pueda acceder a propiedades en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué sucede esto? A ver, esto también lo comparto con tu redireccionamiento hacia el disenso. También les propongo a quien quiera investigar un poco, ponga plan de vivienda o plan urbano de Manhattan, que es el lugar más caro de Nueva York. Es una misma lógica, es hacer un lugar mucho más caro, que solo haya gente de mucha hita, eso te resuelve dos problemas. Primero, la capacidad contributiva de los que viven en este lugar, y segundo, la capacidad que tiene esa gente de tener servicios propios, salud propia, educación propia, seguridad propia, hace que la ciudad cada vez tenga que invertir menos en eso. Tengo mucho amigo, Julio. Ponerle, no sé, una plata más o menos estable, 30.000 dólares al año, viviendo en tu ciudad, y esa gente se va a poder bancar su salud, se va a poder bancar su educación, se va a poder bancar hasta su seguridad privada, y te va a demandar menos a vos. Hacen de la ciudad de Buenos Aires un gran canto. Y cuando vos vas a empezar a ver en barrios, algo que es usual en algunos lugares de los barrios de la zona norte, ver las garitas, ver los coches de seguridad privada, vos empezás a verlo ya cada vez más al centro de la ciudad. Empezás a verlo en la zona de Villa Crespo, en la zona de Caballito, hay lugares de, a ver, de Villaluro, de propios flores, que empiezan a tener lógica, casi de zona norte, con urbana zona norte, en las cuales son como lugares cerrados. Obviamente eso a la ciudad le hace mucho más fácil gestionarla, porque gestionar riqueza es mucho más fácil gestionar pobreza, y además, y esto es una cuestión que la oposición, por lo menos es culpable por omisión, y además genera una valorización inmobiliaria de la ciudad, que excluya a los laburantes. Cuando vos tenés el problema de que viene todo el comor a laburar hacia Buenos Aires, si vos empezás a latirar del priorismo, vas a ver que por lo menos un tercio de esta gente hace 10 años vivía en capital, y tuvo que irse por los precios de la ciudad, y los precios de la ciudad son una definición política del gobierno, son una definición política del macrismo en su modelo de país. Ese modelo de país, de una ciudad para ricos, lo vivimos cuatro años en un país para ricos, no es ninguna novedad. Y para cerrar este frijulete enorme y desagradable, este Larreta, que hoy me da el lujo de marcar diferencias con su historia familiar, historia política, mercera del vendaje que tiene, este Larreta tiene el mismo proyecto de país que tenía el mismo proyecto de Macri, exactamente el mismo, la de la protesta social, encarecer el acceso a la tierra de las clases medias, hacer un marketing de las políticas públicas que no lo son tal, básicamente ese modelo de país esconde Larreta, que labura mucho más que Macri, que tiene mucha más vocación política de Macri, y por lo tanto es más complejo y si se quiere peligroso que Macri, que se lo ve venir de muy lejos, es que Larreta hoy está siendo indultado por una parte importante de la oposición, yo creo muchas veces porque pecan ingenuidad, y otros porque no me cabe la menor duda son socios. Bueno, esto es un identikit estupendo y maravilloso, que hizo que generemos esta nota, porque lo conoces muy bien, pero hay que entrar por este lado para conocerlo bien, esto que estamos hablando del blindaje, hace que nadie se dé cuenta, la verdad que es un, antes hablábamos de magia, es un David Copperfield, que no tiene esa imagen que nos dejó Menem, del neoliberalismo, ni la de Macri que se está huyendo, él parece que no lo toca nada, no lo toca nada, esto es solamente con plata que se hace, o una habilidad política asombrosa. No, lo primero Leonardo es, a ver, la ciudad de Buenos Aires crea un plafón de facilidades que no crea otro sitio del país. A ver, hay un error del campo popular, hay un error del campo popular, por lo menos en los últimos 20 años, de haber entendido que la ciudad de Buenos Aires podía ser el lugar donde vos encerrabas a la oposición al proyecto popular, a un proyecto, a un proyecto que se quiere, de pan peronismo, por lo menos de alguna forma. El punto es que cuando vos le das ese chance, estás dando la mayor vidriera y la mayor caja a la oposición. Con lo cual, insisto, a ver, De la Rúa gobernó la ciudad de Buenos Aires, sin problema, y no aguantó dos años la nación. Macri gobernó ocho años la ciudad de Buenos Aires, y no se fue en helicópteros porque el país maduró mucho. Porque el país maduró mucho y aguantó mucho. Con lo cual, la ciudad de Buenos Aires también induce a errores en los cuadros que lo administran de que la nación es lo mismo. Por un lado pasa eso. Lo otro que sucede con la RETA, la RETA sí viene trabajando. Primero, la RETA es el más político de los cuadros que componen en Junto por el Cambio, en su transversalidad real, reparte poder con espacios que tienen túneles con el peronismo, túneles con una parte del progresismo. A ver, no me extrañaría que en algún momento veamos que el soporte de una RETA 2023 se ha inlustrado en la ciudad de Buenos Aires. Y vos apareces y decís ¿qué tiene que ver lo todo con la RETA? Y la verdad, apareciera que no mucho, pero en el proyecto de ciudad y el país que nos van a ofrecer una propuesta electoral es que lo va a conducir hacia la RETA. Y sin embargo, te da una margen de pátina de otra cosa con gusto. Es inteligente la RETA porque en definitiva logra su falta de carisma natural y su falta de protección política porque no ser un cuadro de esos que tienen olor a líder, logra acumular masa crítica y lo otro es que ha logrado y esto es un error del periodismo porteño, ha logrado relaciones de mucha a ver, quiero ser educado en la palabra de mucha elasticidad con la oposición porteña que en definitiva se traduce en cosas que no son buenas. La última es la oposición porteña dejó libre de asiento en el Copúa de la ciudad de Buenos Aires que es el Copúa excelente que regula todas las excepciones inmobiliarias, todas las cuestiones de planeamiento. Es donde se cocina un negocio inmobiliario grande en la ciudad de Buenos Aires. En la oposición dejó ese lugar vacío. Por lo menos, a ver, aunque pierda las excepciones internas de este espacio en minoría, sus dictámenes, su voz, tienen un relato en el cuestionamiento a ese modelo de ciudad que es un modelo de bienes raíces que genera la RETA. Ese lugar se lo dejaste vacío y esto, para mí, sin ninguna prueba, todo lo que el análisis no es una pérdida inocente. No es una pérdida inocente. La última, Pablo Cano, que te hago, este político la RETA, ahora, el próximo paso a dar como un gran ajedrecista y estratega que es, ¿es desvincularse de Macri? No, 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 yo creo que la RETA, a ver, yo creo que la RETA tiene, la RETA tiene un trípode que es Vidal la RETA-Lustor, ese es el trípode político de la RETA. Me parece que recompuso con los operadores del primer Cambiemos, este, como Monzó, este, como, como el propio Sanz, este, recompuso la alianza original de Cambiemos y en tal caso me parece que a Macri lo van, lo van a ir llevando, este, tiene una relación sólida con Carrió, que es el otro problema que se le podría presentar a, a la RETA en una aspiración porque de una manifestación presidencial, yo creo que la RETA va, va a jugar alicuarlo a Macri, alicuarlo a Macri, este, básicamente, Macri se recuesta sobre los sectores más fanatizados de la derecha. También es verdad que la cartografía de este país y del mundo en este contexto en el cual la pandemia y la economía generan una catástrofe sin precedentes, le permiten a la RETA especular más allá de lo que razonablemente se especula en política. Acá, si este país estuviese menos dramatizado por la situación de la pandemia, ya estaríamos hablando de la elección de 2021. Con lo que estamos haciendo hoy, con la situación que estamos viviendo, vamos a empezar a hablar de la próxima elección recién pasada la fiesta con suerte. Entonces, le va a dar mucho tiempo a la RETA para que le canten los valores. A ver, ¿está claro que es un lastre de Macri para la RETA? Está claro. Pero no lo veo, porque no es el estilo de la RETA, no lo veo de frente discutiendo ese liderazgo. Pablo Cano, muchísimas gracias, reitero la admiración de siempre y cuando pase la pandemia nos encontraremos a tomar un café. Un abrazo grande y sobre todo muy sorrosado por el exceso de tu admiración. Abrazo para todos. No, por favor, al contrario.